No, 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 pago yo. Déjame invitarte con mi primer sueldo. Y quédate con el cambio. Gracias. Mira, yo creo que si seguimos así, en un par de meses voy a poder sacar mi propia pieza. O mi primer apartamento, ¿por qué no? Es que, ay, no sé, yo quiero dejar de molestar a Karen y a su hermano. Pues choques a cinco. Encanta verte ser optimista. Brillas. Eso quiere decir que si a ti te está yendo bien, a mi ex se está yendo mejor. Y es lo mejor para todos. Lo máximo. No, la verdad es que tú eres una súper buena persona. Y como jefe, lo máximo. Pero yo creo que la admiración es puto porque me ha hablado maravillas de ti, ¿no te imaginas? Sí. Con decirte que hasta le hiciste cambiar de manera de pensar con todo el tema del fútbol. Hasta no le parece mal que Matías quiera ser uno profesional. Te conto eso. Mira, Margarita, no pienses que yo me estoy metiendo en tu vida ni nada por el estilo. Fue una conversación súper casual. O sea, le estaba preguntando, yo le di mi punto de vista y ya. Pero yo no te estoy acusando de nada, al contrario. Mejor dicho, yo te quiero preguntar si a ti te parece de verdad que el fútbol es una carrera seria. Bueno, yo creo que carrera seria son todas, ¿no? Y créeme, hoy día hay muchas personas teniendo más futuro en el fútbol que incluso en el derecho. Sí, puede ser. Es que uno a veces se pega la idea, jura y perjura que por haber estudiado una carrera formal va a tener el futuro asegurado. Y no, la vida en cualquier momento te da tres vueltas y si no, para muestra un botón, mi amor. Y créeme que de eso aprendí que uno siempre tiene que hacer lo que quiere, lo que desea o por lo menos mientras pueda. Suenas muy convincente. Oye, pero ven acá, ya que le gustan tanto tus argumentos a mi ex, tú me podrías hacer un dos. Ay, no, porque así como cosa tuya, ¿por qué no le dices que yo estoy súper colgada, que no sé qué, con las cuotas de Matías para ver si me sube el sueldo un poquito? Ay, sí, gorda, de pronto a ti te hace caso. Ay, ya, va. Eso. ¿Qué? Valería. ¿Qué? ¿Y esto qué es? Matías entra al colegio hoy. Gracias, JM. Ay, tan linda. Hola. Hola. No hacía falta que me dieras ningún regalo, ¿no? Igual está hermoso. Gracias. Comparado con lo que hiciste por Matías, es una bobada. No, no sé. ¿Lista? Lista. ¿Cómo que lista? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Tenemos una reunión con el tipo este de la Junta Académica de la Universidad. ¿Vos cuadraste la cita? Sí, yo sé que yo cuadré la cita, pero no pensé que tenía que ir. Es decir, tenía planeado, no sé, quedarme haciendo un trabajo para la universidad. ¿Un trabajo? ¿Un trabajo de qué? Derecho a autor. Bueno, más derecho que yo no hay nadie. Vale, vamos. Te necesito en esa reunión, por favor. Es que quieren imprimir un papel que tiene que ver con migración en los últimos cinco años. Ah, claro. Tú lo que me estás es utilizando para cerrar un negocio. Sí. No, bueno, dicho sí, suena feo. Pensalo de esta manera. Si se cierras el negocio, ganamos todos. Gana Margarita, gana Matías, gano yo, ganas vos. Claro. Igual no tengo opción, ¿no? No. Espero que lo de derecho a autor sea cierto y no una simple excusa. Soy un erudito. No tienes pinta de erudito de nada. Siempre me dicen lo mismo, ¿por la cara o por el acento? Eh... Está bien así. Entonces, Wilmer. Bueno, lo que más me interesa del negocio es seguir trabajando con tu asistente, que sabe mucho del tema y puede aportar bastante. Lo sé, lo sé. Claro que sí. Cuente con eso, claro, si al doctor no le molesta. Por supuesto que no. A todos nos encanta trabajar con vos. Bueno, con permiso, yo voy un momentico al baño mientras ustedes terminan de definir los detalles, ¿vale? Claro, vale. Permiso. Entonces, ¿qué te parece...? Una belleza asistente te conseguiste, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ustedes dos... Digo, ¿tienen algo? No te entiendo. Pues digo que si estás soltera. No sé, no hablamos de su vida privada, Wilmer. Bueno, ¿y te molestaría si le pido el teléfono? A mí no. Pero a ella sí. Bueno, 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 ¿en qué estamos? Bueno, yo voy por terminada la reunión. Sí, mejor. Voy a pensar la propuesta y lo estaré llamando en caso de asentado. Seguro, Wilmer. Permiso. Eh... ¿Qué pasó? ¿Por qué se molestó? Me pidió tu teléfono. No, en serio. Sí, en serio. ¿Se lo querías dar? No, claro que no. Ay, jefe, perdón. Dañé la negociación, ¿cierto? No. Lo dañó él. Sí, pero igual necesitaba muchísimo ese contrato. Pero no a cualquier precio. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina